El equipo baila, mire, mire, mire como un equipo goza Mire, mire, mire como se pelea, mire, mire, mire como se culea Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!